El inspector general de la Policía Nacional, Jaime Banegas, destacó que desde enero a julio se han desarrollado más de 32.000 planes policiales de presencia directa, en el que se ocuparon 690 armas de fuego ilegales. Asimismo, más de 46.000 visitas de forma directa a focos delictivos. En los barrios del país se realizaron 13.086 allanamientos, de los cuales lograron la incautación de 42.89 kilos de cocaína, 7.56 kilos de crack y 4.336.98 libras de marihuana. Esto es el resultado implementado del Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud para la promoción de una cultura de paz. Crónica TN8 En los barrios del país, ya en plan profiláctico, se realizaron 13.086 registros y allanamientos en expendios de drogas, logrando la incautación de 42.89 kilos de cocaína, 7.56 kilos de crack y 4.336.98 libras de marihuana. Muy importante la labor que realiza nuestra Policía Nacional en los operativos antidrogas, en los barrios, en los parques, en los mercados, en las paradas y terminales de buses para lograr una juventud y una adolescencia libre de droga. Siempre en la relación policía-comunidad reportamos que en el periodo evaluado, como ya se ha dicho, del 1 de enero al 31 de julio del año 2022, no se reportan homicidios por enfrentamiento de grupos juveniles o pandillas ni alteraciones al orden público. Este es un logro muy significativo porque significa que nuestros jóvenes, nuestras adolescentes, nuestros jóvenes en situación de riesgo no están involucrados en homicidios ni enfrentamientos de grupos juveniles.